Amiguitos míos, lindos y hermosos, no olviden darle click en la campanita de las notificaciones para que siempre YouTube te avise cuando acabo de subir un nuevo video. Hello, friends. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Queridos monitos y monitas, si estás pensando que este video lo grabé el mismo día del video anterior, pues estás en lo cierto. ¡Ah! ¡Hostia, tío! Y como has leído en el título, vamos a ver el top de mis amigos YouTubers favoritos, ¿eh? Y sin darle tantos rodeos al tema, ¡empecemos! En la posición número 10, tengo a mis amigos de la comunidad de Betos Rolo. Son cuatro personitas que hacen videos sobre libros y pues los conocí el año pasado y son súper increíbles en lo que hacen. ¡Chao! ¡Hola, Rolos! Como muchos han visto, muchas personas están haciendo videos de imitar fotos de hombre. Así que quisimos hacerlo con una súper invitada especial, la mona soy yo. ¡Chao! En la posición número 9, tenemos a nuestra querida amiga, bella y hermosa, Nancy Loaiza. Ella tiene un contenido muy variado y me parece súper chévere que intente hacer temas un poco más saludables, de belleza y así. Como que ella lo hace de una forma tan novedosa y tan creativa que uno se queda ahí mirando. Aparte los story times, ¡uh! Durante los últimos 30 días no he usado ni una gota de shampoo, acondicionador, tratamiento, laca, gel, ningún químico en mi pelo. Me quiero lavar el pelo, de verdad me quiero lavar el pelo. En la posición número 8, tenemos Alejo Suárez. ¡No mames! Mi querido y hermoso amigo Alejo Suárez, siento que es una de esas personas estratégicas, ¿ah? Pero con todo el buen sentido de la palabra. Él sabe en qué momento lanzar un video y muchas veces hace tendencias aquí. Él tiene muchos referentes y eso me parece muy chévere. Aparte también tiene al Team X que ¡ja! Otro poder ahí. Y sin contar Alejo y mafe. ¿Qué tal gente? Yo soy Alejo Suárez. Y yo, la buena soy yo. Y bienvenidos a mi canal. Bueno gente, hoy vamos a hacer un video de adivinarnos dos canciones de... Soy Luna, yo... Eres un confidente de todas mis emociones. En la posición número 7, tenemos a Sofía Castro. Con su increíble personalidad, ha capturado miles de corazones a nivel global. Ella es muy divertida y en serio es así en persona. Obviamente se merece todos los suscriptores que tiene. Siempre soñé. En la posición número 6, tenemos a lo más lindo del mundo mundial. Botonito. Botonel, Botonel. Amigos, Botonel es un hombre tan talentoso, tan creativo y tan buena gente que en serio siento que él se merece muchísimo más suscriptores. Pero, sin embargo, los suscriptores que tienen le son muy leales, muy fieles y le demuestran el cariño que le tienen. Los videos de Botonel muestran completamente su personalidad y su corazón. ¿Qué p*** se está pasando aquí? ¿Qué p*** se está pasando aquí? Pensé que yo era tu novia. ¿Y usted? Eres un cúpido. ¡Oh, Dios! Yo soy la novia de Botonel. Hashtag Monanet es real. Y en la posición número 5, tenemos a la prostroica, a la prostroica, a la prostroica. Esta mujer ha logrado no solamente cautivarnos con su increíble forma de ser, sino que aparte ha logrado que ahora leamos un libro de ella, que ahora intentemos entrar en el mundo de la literatura y eso es muy valioso. Y yo me identifico mucho con ella porque también ha sufrido bastante en el amor. Y el día de hoy tenemos nuestra primera invitada. ¡Somigua! ¿Eres consciente que hace un año exactamente? ¡Estábamos ganándose! ¡El lindísimo Dios de infinita caridad que tanto más te hizo el sombre! ¡No quiero que me caigan los ojos! Amigos, ¿saben lo difícil que es quitar el olor de vinagre? O sea, yo pensé mucho en Dani y yo, no, no le vayamos a hacer tanto dando su cabello. Y ella miráme. En la posición número 4, tenemos a Javi Ramírez, pa' que te inspire. Siento que Javi edita de una manera tan chévere, es tan espontáneo, tan creativo. Aparte del competitivo, o sea, no hay nadie que le gane a él en ningún juego. Es asombrosamente extraño y tenebroso. A mí ya me ganó. Pero sin embargo, siempre que tiene muchos talentos, es un talentoso. Actor, presentador, cantante, youtuber, fotógrafo. ¿Qué onda con todo eso en un solo hombre? Y por ahora, le vamos a dar un aplauso a mi invitada de hoy, ¡La Mona! Dicen que Javier Ramírez no es original. Constante, juiciosa, ella es... ¡La Mona soy yo! ¡Eh, eh, Natalipa! ¡Natalipa! ¡Natalipa! Ahora vamos para la posición número 3, y es que aquí es de corazón, mi amigo hermoso y maravilloso, Kev Guzmán, Kevin Daniel Guzmán Zapata. Yo en este momento me siento tan orgullosa de que porque ha logrado tantas cosas, y digamos que muchas personas no creían en él al principio, y ahora él ha demostrado lo fuerte que es, y lo trabajador y luchador que se ha vuelto. Porque amigos, yo lo veo trabajar, y es una cosa de locos. Aparte me gusta muchísimo ver cómo se esfuerza en cuestión de herramientas, tiene buenas luces, micrófono, cámara, computador, él se esfuerza en verdad. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas online, me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti, a todos... Y antes de despedirnos, vamos a ver los bloopers. Y ahora viene la esquina, y nos vamos para arriba. Y ahora viene la esquina, y nos vamos para arriba. Y continuamos con la posición número 2, ya casi terminamos, ya viene el número 1. Y aquí tenemos a la cejona de YouTube. Dicen que es fea, pero tiene actitud. Salió en la revista Tu, y no sé cómo hizo, con tan poquitos subs. Latinaste, amigo mío, estamos hablando de la Maffe Méndez. Mi hermosa amiga Maffe definitivamente está llena de actitud. Sus videos siempre tienen un toquecito, que la hace diferentísima al resto. Ella no le gusta hacer un video si no está súper bien producido, o por lo menos que sea muy innovador. Y aparte, en persona, ella es candela. Mientras les voy contando que tengo una invitada súper especial para el Stop Challenge. Nunca antes visto. Ustedes saben que me gusta hacer los videos a mi manera, con mi toquecito. Así que les presento a mi invitada, Lucía, la mona soy yo. Hola, amiga, bienvenida a mi canal. Vamos a explicar el juego. Vamos a jugar el tradicional juego del Stop. Desde que jugábamos en el colegio, tal cual. Pero va a tener un nivel más avanzado, porque es con penitencia. Y entonces, es cuando llegamos a la posición número 1 del top de mis youtubers amigos favoritos. Y esta posición le pertenece a Ami Rodríguez Pazcagaza. En su cabeza tiene 8 años. Le tiene miedo a los taxis y a las fechas de vencimiento. Quiere conquistar el mundo con el poder terrícola y muchas zanahorias. Sabe sumar y deletrear. Ama High School Musical. Y es el rey de su imaginación. Mi hermoso Ami es una de las personas más trabajadoras que conozco. Él tiene tantos proyectos y demostró que con el talento, el carisma y la constancia se puede llegar muy lejos. Todos los videos de Ami para mí son increíbles. Y me fascina que se nota todo el proceso que ha tenido a lo largo de estos casi 8 años. Sin lugar a dudas, Ami por siempre y para siempre va a ser mi youtuber nacional amigo favorito. ¡COMEZAMORS! Terrícolas nos aventa la primera canción y tengo muchos nervios. O sea, siento que me va a vomitar. Nada de nervios. La madre. Confundir la realidad. Y no sé si volverás. Para amarme y esperar. Hola amigos de Canal 13. La mona soy yo y bienvenidos a este hermoso y maravilloso programa de tu canal favorito, Canal 13. Conmigo tu hermosa y maravillosa presentadora. Claro que sí, como que no. Amigos, el día de hoy estoy súper, hiper, mega, recontra, archi emocionada porque tengo un invitadazo que Dios mío te va a encantar. Yo estoy segura que tú lo conoces. Y él es... Ami Rodríguez. Hola. Él es un youtuber principalmente, pero hace poquito se acaba de graduar. ¿De qué te graduaste? Profesional en cine y televisión. Y esto es todo amigos. Obviamente se me quedan muchos amigos youtubers por fuera, pero ellos saben que los amo. Quería hacerles este top porque quería que también mis amigos supieran lo que pienso de ellos. Y lo mucho que los admiro para poder llegar hasta donde estoy hoy. Ellos son una fuente de inspiración y van a estar por siempre con nosotros. No siendo más por este top, nos vemos en un próximo video. No olvides seguirme en todas mis redes sociales como arrobalamona soy yo. Y como siempre decimos, chao, chaito, chao, mua. Tengan lindos días. Si te gustó mucho este video, entonces deberías ver el anterior que está bombastic y le puedes pinchar aquí. Y si todavía no te has suscrito, que sería muy triste, dale click aquí. Bye.